Me he caído, siempre me he caído a los chicos a tus besos Pero nunca me he enseñado de olvidarte Cuando por este día todo hice río Yo te llamo el orgullo de mi sangre Y te llamo en la posa que dejaste Porque en donde se quedaron nieve y lejos Y ese lecho que por otro amadoraste Y ese lecho corazón siempre pregunta ¿Qué es lo que tú tratarás de olvidarte? ¡Ale, te llamo el orgullo de mi sangre! 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 ¡Argato el orgullo de mi sangre! ¡Ale, te llamo el orgullo de mi sangre! ¡Carnante el orgullo de mi sangre! ¡Lv Yo te encontré el orgullo de mi sangre Y te miro contra cada cosa que te encantó Otra luna se ha quedado aquí de mi lejos Y este reto se borró su ropa al corazón Y este reto fue la muerte y se fue morada Que con su tierra se borrara Que con su tierra se borrara Y al valor de mi amor Y al fin confíe en el castigo Tú sabes que te necesito Y por eso desprecias mi amor Así tu amor Al niño que vende su camino Que traes al astral o el alma Y sangrando el corazón ¡Gracias!